El Katarina Seral Kelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, intentó entrar al vestuario de los árbitros y rompió el banderín de un asistente, según el acta del partido redactada por el holandés, Danny McKellie, silbante principal del encuentro de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu por los octavos de final de la Champions League entre PSG y Real Madrid. El conjunto español se clasificó a los cuartos de final de la competencia continental luego de imponerse 3A, 2 en el marcador global, al que Laifi bajó del palco otorgado a los equipos visitantes, gritando y amenazó de muerte a un empleado de la institución Merengue por estar grabando dicho momento. El árbitro principal escribió en la acta, tras el partido, el presidente y director deportivo del PSG mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar en el vestuario de los árbitros. Bloquearon la puerta y el presidente, deliberadamente, golpeó la bandera de uno de los asistentes, rompiéndola. El presidente qatarí se dirigió al vestidor de los jueces para pedir explicaciones sobre la supuesta falta no, señalada de Karim Benzeme sobre Gianluigi Donnarumma que acabó en el primer gol de los madridistas. El director deportivo del equipo francés, Leonardo Araujo, también mostró su furia, gritando y maldiciendo a empleados merengues que estaban grabando el suceso. Posteriormente, este jueves, UEFA abrió un expediente en contra del presidente del PSG y su director deportivo por los incidentes que protagonizaron el miércoles en los vestuarios del Bernabéu. Por el momento, se desconoce si habrán sanciones contra los dos dirigentes o el cuadro parisino.